Buenos días vecinos y vecinas desde esta emisora de Radio Avarán. En esta mañana de domingo 16 de octubre desde la ventana de los tiempos. Una ventana que se abre al saber y a la profundización sobre la historia pasada que ha conformado la forma y el sabor de lo entrañable en este día. Hoy, bajo el título Don Jesús García Candel, viajaremos al programa de festejos del año 1954. La ermita, así como la traída de las aguas desde la Rambla de Benito, había cumplido su primer año. Sin embargo, fallecería este inspector maestro cuya crónica traemos en esta mañana. No podemos silenciar en este programa de festejos la desaparición del culto maestro Don Jesús García Candel. Desaparecido el 12 de agosto, después de haber soportado cristianamente una traidora enfermedad que día a día le consumía y le anonadaba. Como cabía esperar de él, murió santamente y pasó a mejor vida sin proferir una queja, sin que por su mente pasase el espolio de la desesperación. Habarán ha perdido la figura más representativa de su vida cultural y uno de los hombres institucionales de su máquina evolutiva. Pues ya sabemos que todo su ser, cuanto él valía, lo puso siempre sin regateos y al servicio de la gran obra de la cultura que ha ido desarrollando. Las generaciones que se forjaron en el crisol de sus enseñanzas saben lo que han perdido y cuánto le debemos. Aquellos muchachos que hoy ocupan en la sociedad puestos de gran importancia deben saber que no es sólo a ellos a quien se debe el haber triunfado en el duro avatar de su desenvolvimiento. Y es que día a día aprendieron a luchar y a saber vencer. Porque junto a la enseñanza específica de los libros de texto que se aprende con gran esfuerzo, también las enseñanzas humanas de este hombre han sido modelo de claridad, también orden y concatenación, siempre formando una psíquica y forma de comportarse muy a la varanera. Las generaciones futuras han perdido su mejor forjador. De hecho, los que colaborábamos con él para forjar estos hombres fuertes y prácticos de nuestra vida cotidiana, estamos todavía al pie del cañón, teniendo ante nosotros un gran problema que habrá de resolver con el acierto que solamente Dios pueda poner entre nosotros. Pero ellos, los que esperan pasar por su clase como meta de un recorrido cultural y formativo, han perdido el mejor mentor que podían imaginar. Y ellos sí que deben derramar lágrimas de pesar, porque se les priva de la mejor oportunidad que tenían para que aquel artífice imprimiese en ellos el sello de su personalidad. Sus amigos de ayer han perdido un buen amigo, porque en sus relaciones sociales ponía siempre especial distinción para todos, dando siempre la nota mesurada y rítmica que exige la buena civilidad que todos debemos poseer. Los maestros de Avarán han perdido un padre cariñoso y un arquetipo donde poder inspirarse para su quehacer diario, pero también un ejemplo viviente de comportamiento, de trabajo incansable y de buen conducto de compañeros de nuestras costumbres. Los maestros de su zona de inspección han perdido su mejor apoyo, pues no fue nunca el funcionario rígido que impone una ley, sino el gestionador, el coordinador, el amigo del pueblo, que alienta para que todo salga desarrollándose. Por eso, en este programa de feria, que es un resumen de cuánto se ha hecho este año, queremos dar un saludo a la gran figura de don Jesús, aquel que por antoromasia, decíamos todos, siempre ha venido colaborando en este humilde programa. Firma don José Vargas Gómez